¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chocolade. Chicos, vamos a empezar una nueva serie que me la pidió, Iván Aguirre de Violación. O sea, Violación, te lo violaron. Así que bueno, me encanta mucho a Mongo y vamos a jugar porque me lo está pidiendo él. Creo que hay que escuchar sus plagas. Así que nada, vamos a ir directamente a la partida, le cambiamos el idioma. Le saqué la música del juego porque era pinchemente fuerte y no hay forma de bajar el volumen por ningún pinche lado. Así que estaba re cagado con el tema de la música y me tenían las bolas hinchadas hasta las bolas. Así que bueno, pulso la flecha para... Bueno, nada de esto va a ser interesante, ¿ok? Porque no lo voy a... Hay para elegir un montón de personajes, pero yo voy a elegir a Mark porque creo que es como el que más me gusta. No lo voy a mostrar el resto porque para qué son esos agames. Podría elegir tal vez a Ash contra mí. Vamos a elegir a... Eh... Sí, lo voy a ver. Entonces, lo asignado. Antes de comenzar la aventura, tengo que responder algunas preguntas. Voy a intentar ser súper rápido. ¿De dónde te encuentras más a gusto? Elegir un montón. Lugares donde pueden... Pueda hidratarte en lugares de ejército. Ya, esto es simplemente, yo supongo que... Hidratante es Squirtle, vegetación es Bulbasaur y calor es Charmander, si no me equivoco. Así que voy a elegir Charmander porque es el mejor Pokémon inicial que uno puede elegir. Pasándose en la saga Puchamón. ¿Con qué frase te instigarías? Elige un número de novedades. ¿Cuál tiempo siempre fue...? ¿Cuál tiempo pasado...? Yo soy analfabeto, así que mal de que acostumbrarte. Bueno, cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. La belleza está en las cosas simples, es importante. Hasta la ciudad de la ciudad. Miren, la belleza está en las cosas simples. Simpleidad, esa es mi palabra preferida. Y lo quiero jugar en el normal porque soy un Puchamón maestro. Puchamón. Y por último, ¿cuál fue la frase? ¿Qué puede ser? Yo, al lado... No, va a ser muy... A la verga. A la verga. Aquí está el Puchamón Ouk. Está Eevee, está Pikachu, y está... No me acuerdo quién es Chucha, pero el otro no lo me acuerdo. Hola, Shaggy. ¿Cómo estás? Me encantaba conocerte. Me llamo Samuel... Samuel Oak. Ok, yo no tenía pérdida que tenía... Su nombre verdadero era Samuel. Todo el mundo le decía Puchamón Oak. Pero todo el mundo me llama... Me conoce como el profesor Oak. Como ya sabes, este mundo está habitado por muchas criaturas. Llamadas Pokémones. Puchamones, por ejemplo. Estos Puchamones son Eevee, Pikachu y Ryu. Eso no, me acordaban los... Ok. A la... A la verguis. A la verguis. A la verguis. Pikachu. Pikachu. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos con Kodo. Kodo, hay quienes combaten con sus Pokémones para estrechar lazos inmemoriales con ellos. ¿Qué puedo...? A la verguis. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor. O sea, le gusta meterle la madera a los Pokémon. Estas tareas son... No es nada fácil. Pero tengo ayuda de otros profesores. El Pokémon. Entre todos estamos creando un dispositivo muy útil llamado Pokédex donde guardas a todos los Puchamones. ¿Qué ves? ¿Dónde? ¿Por qué? Averiguando sobre los Puchamones. Así que aquí donde estoy. Yo me voy a ganar la mierda para darme la vuelta al mundo. Para coger a todos los Puchamones. Y que el imbécil este tenga los nombres. ¿Qué es lo que sea? Todo esto me lo sé. Me lo sé. Me lo sé. No tendrás que ganar combates contra otros entrenadores para hacerte fuerte. Intentar llegar a la liga putamente mon. Para ganarte las ocho putas medallas. Para ser el mejor entrenador Puchamón del universo. Y pasar a la historia Puchamón. Tres Puchamones. Tengo que elegir uno de ellos. En mi elección principal. Por mi experiencia. Siempre Ibi. Si no me equivoco. No queremos música. ¿La parte piensa guardada o no? No. ¿Y cómo mierda salgo aquí? No. No. Ya está. Ok. No queremos música. Porque si la música está Puchamente fuertemente fuerte. Y no vamos a escuchar nada. Ok. Por fin ha llegado el día en que cumplirás tus sueños. De convertirte en un entrenador Puchamón. ¿No estás un poco nerviosillo? No. Estoy listo para la batalla. Y listo para todo. Lo que yo le comentaba es que voy a resaltar las casas. Porque ya saben que esto es fundamental en Puchamón Go. Soy Madredad. Es como de hacer mi rival. Así que todo perfecto. Y bien. Se transforma con Pieras. Si no me equivoco. Clarion. Vendría ser súper bien. Ahora no va a ser un comienzo con tiempo normal. Por ahora. Pero bueno. No me deja de hacer un combate. Porque me voy a dar. Me están diciendo simplemente lo que ya sé. Así que pareciera que no me da nada. Simplemente era este hijo de la verga. Vamos a ver. No voy a hacer los episodios muy puchamente largos. Porque si no. Es de ser muy amable. Los funcionadores. Que no. Los grupos. Ahí. Y eso es. Me está diciendo que si visito casas. Manda los objetos. No. 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 una poción y tenía forma de pokebola que verga a ver qué cosa que fue eso ok te felicito estamos viendo que viene el manual lo que te dice es que tienes que dar el Pokédex y vas a tener que ir a un puchamón y después te vas a ir por la ruta 1 si es que fuese así o porque tal vez cambiaron el mapa no tengo idea pero como lo común que pasa dentro de estos puchamones yo juego a todos los perros pokémones que han existido en la perra vida así que debería ser así ya 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 hijo amigo por favor deja de hablar y dame rápidamente mi esfera pokémon se va porque está apurado y eso es lo que siempre pasa ahora no sé si un tipo normal me convenga pero no quiero elegir a Pikachu porque no me gusta y este es tipo agua rico creo que es tipo agua y tipo combate pero me sigue me sigue sigo amando a Evie de hecho creo que creo que Evie me dará el poder puchamón ehm es tipo normal es tipo normal es tipo normal y eso igual afecta en un comienzo es tipo normal así que esta vez es toda esta mierda es relleno nada más es parada que no no tiene perra idea de pokémon y la verdad que no no tiene sentido uuuh lujia es lujia creo es lujia en este granja es donde guardamos tus pokémon es pero solo ok o sea aquí tienen la granja puchamón donde te suenden hielas puchamón eternamente o sea te la ponen bien simple y ahí acá hay una chica que probablemente no te va a dejar pasar y te va a decir que te vayas a la verga tu madre te estás esperando en tu casa buscando ven te lo dije te va a la verga mi mamá es millonaria porque mira la casa que tienes una verga madre grande eh mamá así que oh te ha dado un pokémon ahora podrás vivir aventuras escuchábamos casi no para que puedas llevártelo con tu vida madre mía alrededor del plato voy a borrar todos los números de esta agenda aquí lo tienes un teléfono que para que chucha que era un teléfono que puedo descargar en mi móvil sobre todo ya ha puesto el número para que me puedes llamar a vez de vez en cuando que no te voy a llamar mamá porque no me interesa llamar soy un puto malo me creo malito así que chicos eso va a ser por el día ya saben si quieren seguir la campanita en el video para el canal y lo veo un próximo episodio que le Corinthians es un teléfono